en su carácter de presidenta de la Delegación 10 de la Cruz Roja Mexicana en Pinotepa Nacional. Profesores, muy buenos días. Jóvenes, muy buenos días. Es para nosotros de gran satisfacción estar en esta gran institución, donde forma ciudadanos profesionistas del mañana, que ya casi, casi son parte de la sociedad activa de Pinotepa Nacional. Para nosotros es muy importante culminar nuestro cierre de, perdón, de colecta, ya estoy confundiendo los tiempos, nuestro cierre de colecta en esta institución. ¿Por qué? Porque sabemos que ustedes son las personas más importantes en el futuro de nuestra delegación, porque pueden ser voluntarios. Necesitamos de sus manos para poder seguir ayudando. Nuestra región es una región que para nosotros es muy importante que exista Cruz Roja porque necesita este servicio. La Cruz Roja es una institución altruista, no gubernamental. Nosotros no dependemos del gobierno, nosotros somos una institución de asistencia privada, pero tenemos algo muy importante. Nuestro servicio de urgencia es totalmente gratis. ¿Cuántas personas en nuestra región hemos visto en la necesidad de un asistencia por un accidente, por el sismo pasado, el 16 de febrero, también por una enfermedad, por un ataque al corazón, por una caída, una fractura? En fin, no podemos estar solos. Tenemos que tener la preparación de una institución como es nuestra benemérita institución de Cruz Roja. Es un servicio que da totalmente gratis. 150 países en el mundo tienen Cruz Roja y solo una cuarta parte da el servicio gratuito. México fue el pionero de dar el servicio de urgencia gratis, porque en otros países la obligación es del gobierno, pero a un costo. Gracias a todos los que han estado aquí en México como dirigentes de la Cruz Roja, se ha tratado de que siempre el servicio de urgencia sea de primera calidad y obviamente totalmente gratis. Pero también podemos decir que la Cruz Roja no tiene ningún apoyo gubernamental. Nosotros no tenemos ninguna remuneración. Todas las personas que ven aquí presentes estamos de manera voluntaria. Al contrario, les agradezco, aprovecho el espacio de que estén tomando este reto para poder hacer nuestro sueño realidad. Pinotepa necesita Cruz Roja es una prioridad y es fundamental que podamos tener este servicio. Por eso, queremos invitarlos a que también ustedes formen parte de nosotros. Necesitamos paramédicos, necesitamos que nos apoyen y que puedan formar parte posteriormente con las capacitaciones que demos. Puedan estar integrados, sumados a este sueño que nosotros queremos cumplir. El día de hoy tenemos donado un terreno y con la colecta pasada que, no sé si algunos estén presentes, ya venimos en alguna ocasión aquí al tecnológico, pudimos rellenar ese terreno con 120 carros de tepetate y al mismo tiempo hacer un canal de un acueducto de aguas pluviales, porque ese terreno tiene un problema de inundación. Acabamos de poner la primera piedra porque queremos que la gente se motive, se una a esta causa. Nosotros solos no podemos, no somos suficientes. Así como nosotros estamos con esa motivación, queremos sensibilizarlos, qué mejor que ustedes jóvenes. Ustedes que el día de mañana pueden estar aquí formando parte y ser parte del consejo y de las damas voluntarias. Queremos motivarlos porque sabemos que ustedes pueden ser portavoces ante la sociedad de lo importante que es tener una institución en Pinotepa Nacional. Somos un lugar sísmico, un lugar que no cumple, que no tiene el servicio de calidad que nuestra población lo necesita. Con 36 agencias municipales y no nada más Pinotepa, los diferentes municipios circunvecinos también nos necesitan. Hemos visto muertes en las calles, en las carreteras, porque no tienen un servicio. Cruz Roja salva tu vida y salva tu vida porque tiene personas preparadas. Los invitamos a que de verdad hoy estamos por la colecta, pero el día de mañana vamos a querer que también formen parte de nuestra inauguración de las instalaciones de Cruz Roja. Gracias a mucha gente ya tenemos material donado, pero nunca es suficiente. Cruz Roja con su colecta vive y aparte de eso el servicio de urgencia es gratis, pero si ya ustedes necesitan algún servicio en especial, un traslado, como lo hacen todas las instituciones de gobierno, pues obviamente que cobra un costo mínimo para ir solventando, pero de verdad siéntanse protegidos porque nosotros el 16 de febrero, nada más con una llamada a la delegada, vino personal de socorros estatal con la delegación de Puerto, parte de la delegación de Salina Cruz, parte de la delegación de Tlacolula y dieron despensas, casas de campaña, catres, colchonetas, cobijas, en fin. De verdad nos sentimos muy satisfechos de poder ayudar a las personas que más lo necesitan. Por tal motivo les pedimos que no nos dejen solos, solos nosotros no podemos, necesitamos de sus manos para poder seguir ayudando. Muchísimas gracias y esperamos que en un próximo visita aquí al tecnológico podamos contar con voluntarios de esta institución. Gracias, Luis. Muchas gracias a la ciudadana Adriana Roxana Carmona Toscano, presidenta de la delegación, por ponernos en el contexto de la labor que hace la Cruz Roja Mexicana, una labor muy doble e invaluable y que efectivamente ha salvado muchas vidas. A continuación vamos a proceder a llevar a cabo la colecta, va a ser a cargo de las damas voluntarias de la Cruz Roja Mexicana. Bien, la colecta, van a pasar los voluntarios y ustedes pueden hacer una aportación de lo que ustedes deseen. Recuerden a dónde van a ser destinados esos recursos que ustedes van a aportar. Ya nos dieron información al respecto. Gracias. 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 Gracias.